Me agarré ese güño, el güño Bueno pues obviamente ¡Felicidades para los novios! Andrés y Elizabeth ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Todos a bailar! ¡Venga! ¡Y los invitamos a bailar! ¡Felicidades de San José! ¡Vengase! 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 ¡Ya comenzamos raza! ¡Venga, venga! ¡A bailar todos! ¡Bienvenidos amigos y amigas! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Bienvenidos! ¡Venga, venga! ¡Claro! ¡Simplemente el dedo de la cumbia! ¡Eso! ¡Para ti! ¡Bienvenidos! 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 ¡No te quedo ese chirpizado para toda la gente bonita que estén en la mañana esta noche! obviamente para los